Bueno, ella salía del colegio porque a veces se retiran un poco más temprano. Ese día, por ejemplo, salió a las 11.40, o sea que fue el jueves pasado, salía a las 11.40, a esa hora no salen muchos chicos. Y bueno, ella se dirigía a la cancha de gimnasia porque ahí toma el cole para venir hasta Alto Comedero. Y bueno, ahí llegando a la esquina, ahí pasaron dos hombres en moto y la quisieron agarrar. No lograron quitarle nada porque ella tiró la mochila y bueno, no pudieron hacer nada. ¿Pero esto fue cerca del mediodía? Cerca del mediodía, a las 11.40 salió ella ese día, 11.45, capaz cinco minutos del colegio a la cancha, quizás menos, fue en ese horario. En ese horario no hay casi nadie y no había ni policía ni nada a esa hora. Pero prena luz del día. Prena luz del día, donde sabemos que siempre hay como recorrido, hay mucha circulación, pero también hay policías. Claro, sí, así es. Y bueno, ella arrojó la mochila y estos delincuentes se llevaron sus pertenencias. No, 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 no pudieron llevarse nada. Ajá. Porque ella gritó. Claro. Y salieron, se dieron a la fuga. Claro, claro, sí, la lograron tironearla nada más. Ajá. Y el susto que se llevó tremendo. Eso voy a preguntarle, ¿cómo está su nieta ahora? Bueno, ahora ella está un poco con miedo, que, o sea, por estos días nosotros la estamos llevando, la estamos yendo a buscar, bueno, hasta que vuelva de nuevo a que le pase el susto. Claro, claro, el temor es entendible porque además es una jovencita y, bueno, la verdad es que la advertencia también es para toda la comunidad. ¿Esto se logró notificar al establecimiento como para que tomen también algún pedido o gestionen algún pedido particular? Sí, yo me dirigí al otro día a hablar con la directora y ahí le expliqué el caso, le dije, y ella me comentó que ya había presentado notas porque no era la primera vez que pasaba. Entonces, que ella ya había presentado notas. Entonces, me dijo que vaya y haga la denuncia. Entonces, la cual yo fui, hice la denuncia y, bueno, también quedaron en mandar respuestas. Pero del dicho al hecho, vio que a veces no, no. Sí, pero sí, yo les pediría que, por favor, o sea, que el policía, había un policía en la puerta cuando yo fui a hablar y él me explicó que él tiene órdenes. De estar en la escuela, en el horario de entrada, entran todos los chicos y él se retira. Después vuelve al mediodía cuando salen los chicos y él no puede, pero él no puede caminar, o sea, de esquina a esquina. Él tiene que quedarse en la puerta del colegio y ahí, de ahí vigilar todo. O sea, él no tiene órdenes para caminar de esquina a esquina y no tiene órdenes para estar toda la mañana parado, tampoco ahí caminando por esa vereda. Eso es lo que me comentó el policía. Pero tienen que reforzar, ¿no?, la seguridad después de este acontecimiento. Porque, sobre todo, porque usted comentaba que la directora le dijo que no es la primera vez que ocurre. Claro, sí, me dijo que el año pasado también había pasado un caso similar. ¿Y hay cámaras en la zona? Porque eso también solucionaría. Como está la cancha de Lobo, es muy probable que haya cámaras como para, bueno, tratar de implementar un corredor seguro hasta las paradas, que estén vigilados y monitoreados, ¿no? Sería lo ideal. Bueno, todo eso depende, obviamente, del Ministerio de Seguridad. Pero ante los pedidos, me parece, porque hay otra escuela primaria también ahí. Claro, sí, está la escuela primaria. Por eso digo, un solo policía para dos escuelas es muy poco. Sí, con la cantidad de chicos que asisten a los diferentes establecimientos, sí, es poco, la verdad que sí. Claro, pero instalar una cámara allí para... o no sé si ya... No sé si hay, la verdad que no sé si se naciona. Sí, me dijeron que sí hay cámaras. La cancha de gimnasia me dijo que tiene dos cámaras y después en la escuela a la base también me dijeron que hay una. Que, bueno, también me dijeron eso que... Funcionará, funcionará. Quizás ahí está el punto, ¿no? Eso también sí funcionará, sí. Claro, porque ese es otro tema que por ahí se marca, ¿no? Se marca a las claras cuando, evidentemente, este, bueno, no se puede conocer o tratar de disuadir este tipo de accionar. Evidentemente, los motochorros saben y van y utilizan esa zona para captar víctimas. Eso es innegable. Ahora, hay que ver la manera de proteger a los pequeños, a los jovencitos del secundario y jovencitas y a los pequeños también de la escuela primaria, ¿no? Y sí, seguro, seguro. Y es una zona, lo que nos llama la atención también es que es una zona muy concurrida, tiene mucho tránsito, pleno mediodía. Sí, exactamente, así es una zona bien transitada. Pero, bueno, en ese día, dice Minita, que sí, en la cancha había gente, pero no, o sea, fue antes de llegar a la esquina. Claro. Claro, bueno. Nos sirve su relato. Queremos agradecerles porque es para advertirle también a todos los ciudadanos, ¿no?, que transiten por la zona, que tengan muchísimo cuidado. Y sobre todo a los chicos que asistan al establecimiento también. Sí, seguro. Y por intermedio de ustedes, a ver si nos pueden hacer el favor de que pongan más policía, por lo menos dos, o que les permitan caminar por la calle, que lo dejen toda la mañana. Porque, como te digo, el policía me decía, nosotros tenemos órdenes de estar en el horario de entrada y en el horario de salida. Después nos retiramos, vamos a vigilar otras partes, nos vamos al ministerio, nos mandan al hospital. Me explicaba el policía, pero, bueno, no tenemos órdenes de caminar por la calle. O sea, ellos van, se instalan en la puerta del colegio y de ahí miran, pero de ahí no ven nada. Claro. Y después, por ejemplo, los chicos a veces no tienen profesores, se retiran y en ese momento capaz que no hay mucha gente, no hay movimiento y ahí es donde aprovechan los motochorros para agarrar a cualquiera que va por ahí. ¡Gracias!